Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Por si echábamos de menos alguna polémica que llevarnos al desayuno, llega con trompetas y tambores el aumento de las aportaciones económicas que deben hacer los trabajadores y los empresarios a la seguridad social con el objetivo de mantener el actual sistema de pensiones. En principio, solo los sindicatos han firmado el acuerdo y todo indica que acabarán imponiéndose las nuevas condiciones, no tanto porque la fuerza del gobierno y las organizaciones sociales acabe ganando el pulso, sino porque debemos presentar en Bruselas un proyecto viable que sea aceptado por la Unión, que es la que ha impuesto las condiciones a cambio de no frenar la llegada de los 140.000 millones de euros que está previsto reciba a fondo perdido nuestro país. Quizás se deba a que no estamos acostumbrados a los consensos, a dialogar mientras se buscan soluciones a los problemas, que le estemos dando la importancia que no merece la salida de tono de la patronal, que por otra parte, algo muy normal, si tenemos en cuenta que entre el empresariado lo de desembolsar dinero lo llevan bastante mal. En el caso que nos ocupa, tratándose de las pensiones de los que actualmente las disfrutan, pero sobre todo de los que están por llegar, y le recordamos que el número aumenta mientras se mantiene en niveles majísimos de natalidad, al menos en la calle no debía extrañar el desacuerdo que en principio han manifestado. Sin ir más lejos, si hace solo unos meses cuando se decidió la subida del sueldo mínimo interprofesional en 15 euros y la nómina de todos los trabajadores, los avisos de que muchas empresas se veían obligadas a cerrar mostró las verdaderas intenciones de una organización lastrada por su propia incompetencia, que lo único que consiguió con su actitud roñosa y usurera fue mostrarse a sí misma sustentada en profesionales poco preparados, puesto que si 15 euros por empleado son capaces por sí mismos de parar una factoría, sería mejor que no la hubiera abierto. El hecho es que nos enfrentamos a un problema grave. El mantenimiento de las pensiones en el estado actual con las subidas anuales que se exigen por parte de los jubilados y pensionistas demanda con urgencia una intervención definitiva. Así, si entre la clase política existiera interés por alcanzar un acuerdo de acabar con la precariedad en la que se desenvuelve este asunto, seguro que mañana mismo se conseguiría, pero como lo que se busca es el enfrentamiento, la crispación y detener el proceso, en eso estamos, es decir, a la espera de que se den los pasos hacia su consecución. Sin embargo, fácil no va a ser, y así lo ha anunciado la organización empresarial, que parece estar más pendiente de las directrices que le lleguen desde las filas populares que de obtener un acuerdo beneficioso para sus intereses. El hecho de que el gobierno esté obligado en unos días a presentar ante la Unión este proyecto y hacerlo con las firmas de las partes es evidente que dificulta su trámite, pero no tanto como para que no sea posible, porque el apoyo de los sindicatos parece aún más importante que el de los empresarios. Ahora solo falta que las presiones de las partes, cada una por su lado, hagan su trabajo y la consolidación de las pensiones en los próximos diez años sea una realidad. Para los que no quieran ver en toda su dimensión el problema, les recordamos que la otra parte, la que encabezan los pensionistas y jubilados, no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Y también cuenta, porque son los verdaderos protagonistas. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí, gracias por su compañía. Vamos con la información. Un tiempo de noticias que ya saben, comenzamos destacando de manera breve cuáles son los asuntos de los que hablamos a continuación. Pues sigue subiendo la incidencia acumulada por coronavirus en nuestra provincia, que alcanzó ayer los 56,9 casos por cada 100.000, cinco puntos más que el día anterior. Anduja sumó ayer cuatro personas curadas. Hoy repasamos de manera especial algunas actividades vividas en la jornada del 16 de noviembre en torno al Día Mundial del Flamenco y su relación con el ámbito educativo. Pero vamos a hablar también de cultura, de teatro concretamente, y del otoño cofrade. Pues ya saben, empezamos con la evolución de la pandemia en nuestro entorno más cercano, empezando con los datos provinciales que, como les decíamos en titulares, nos siguen dejando la misma tónica dominante de las últimas semanas que la incidencia acumulada por coronavirus, es decir, los casos que se producen en dos semanas, en 14 días más exactamente, siguen incrementándose y es algo que está ocurriendo también en Andalucía. Concretamente, ayer la incidencia acumulada se situó en 56,9 casos por cada 100.000, casi cinco puntos más que en la jornada anterior, sumando 37 positivos, veníamos de añadir 100 y además 17 personas curadas. Por el momento no se anota ningún fallecimiento, pero ya casi que nos podemos adelantar en que las cifras van a cambiar de fallecidos en breve, porque tenemos datos que todavía no están confirmados, pero que en breve se darán a conocer de más fallecimientos en la provincia. De estos 37 nuevos positivos que añadí ayer Jaén, hay que indicar que dos de ellos se quedan en Marmolejo, dos en Linares y ocho en Jaén. De los municipios a los que hacemos seguimiento son los que varían las cifras con respecto a la jornada anterior y en el caso de Andújar, que no hemos sumado ayer ningún positivo, sí que hemos añadido cuatro personas curadas y se mantiene la misma incidencia acumulada, 30 casos por cada 100.000 en Andújar. De los ocho positivos que añade Torredón Jimeno, hay que acompañar a esto la subida en su incidencia acumulada, que ha pasado de 168,7 a 227,4. Sube también la de Marmolejo, con estos dos positivos que añade, que además le sirve a Marmolejo para salir del cero en incidencia acumulada, del que han venido disfrutando en las últimas semanas. Los dos positivos que añade Linares también le valen una subida de casi tres puntos y medio en la incidencia acumulada, ocho casos para Jaén y cinco personas curadas, que también le sube la incidencia de 78,9 a 82,5. En definitiva, incidencia que sube en Torredón Jimeno, en Marmolejo, en Linares y en Jaén. Y vamos a quedar a la espera de saber cómo evolucionan los datos al día de hoy. Decimos que la incidencia acumulada sube en la provincia, pero también está subiendo en todas las provincias andaluzas. Córdoba es la que soporta una mayor incidencia acumulada de toda Andalucía, con 85 casos por cada 100.000. Le sigue Huelva, 78,7. Málaga, 62,3. Almería, 57,4. A continuación, Jaén, con 56,9 casos por cada 100.000. Cádiz, 35,3. Granada, 31,1. Y finalmente, Sevilla, que es la que tiene una incidencia menor, 26,5 casos por cada 100.000. Y vamos con las otras noticias. Nuestra ciudad vivió ayer, de diferentes maneras, el Día Mundial del Flamenco, no faltando, por supuesto, el cante de la gente joven, que asegura el testigo del relevo, como fue la actuación ayer en el Museo González Orea del cantaor anducareño Sebastián Vilches. Además, hemos vivido diferentes iniciativas desde el ámbito educativo, se las vamos a contar a continuación, en el ámbito educativo, que es en donde reside gran parte de la base que puede dar luz al conocimiento del flamenco y a su divulgación. Paloma Ginés nos informa de uno de estos acontecimientos vividos ayer y que protagonizó el Ayuntamiento de Andújar. Se ha presentado un proyecto educativo vinculado a la enseñanza del flamenco a través de guías y unidades didácticas en los centros escolares e institutos de nuestra ciudad, una actividad conjunta desde el Área de Cultura y el Área de Educación del Ayuntamiento de Andújar. Juan Francisco Cazalilla, concejal de Cultura, ha catalogado esta actividad como indispensable al detectar un déficit de conocimiento en nuestra juventud de algo tan nuestro como es el flamenco. Actividad que creemos interesante porque veníamos detectando históricamente ese déficit de conocimiento, ese déficit de formación en la gente joven de nuestra ciudad, aunque creo que podemos hacerlo extensivo a gran parte del territorio andaluz, de conocimiento de algo que es tan nuestro, que es tan significativo y que forma parte de nuestra idiosincrasia como es el flamenco. Estamos desde la Concejalía de Cultura, estamos volcados desde hace mucho tiempo en llevar a cabo esa labor pedagógica, esa labor formativa en relación al flamenco con todos sus palos y todas las disciplinas que enmarcan la cultura del flamenco y creíamos que era necesario dar un paso más adelante. Entonces, cuando Antonio Manuel nos manifestó que había diferentes unidades didácticas hechas nada más y nada menos que por Manuel Herrera de la fundación, vinculada a la fundación Blas Infante y posiblemente el estudioso más importante del flamenco contemporáneo, que me corrija Antonio Manuel si me equivoco, entendíamos que tenemos que hacer llegar a esas unidades didácticas como mínimo a todos los centros escolares de nuestra ciudad. Las tenemos aquí, que es la entrega de lo que vamos a hacer a continuación, en torno a 20 unidades didácticas que se van a hacer llegar a todos los centros escolares insisto, y a todos los institutos para que haya un conocimiento para que los profesores en este caso de música, las profesoras de música hagan extensivo este conocimiento y esta formación que viene recogida en estos libros a sus alumnos y alumnas para profundizar un poco más en las actividades relacionadas con el flamenco y la cultura del flamenco. Alma Cámara, concejala de Educación, destaca la importancia de que el flamenco se conozca dentro de las aulas siendo labor de todos y también de las administraciones. Hoy damos un paso más, hoy 16 de noviembre que se celebra el Día Internacional del Flamenco, ya sabéis que del 2010 el flamenco es patrimonio y material de la humanidad y hoy se da un paso más en el trabajo que se está haciendo desde este municipio y que la comunidad educativa de eso sabéis mucho. No se puede entender evidentemente Andújar ni Andalucía sin el flamenco y creo que se está haciendo un gran trabajo y ese trabajo pues se está plasmando en muchas manifestaciones en torno al flamenco. Con lo cual el que el flamenco se conozca dentro de las aulas creo que es importante, creo que es labor de todos, pero evidentemente labor de las administraciones y ya es hora de que en esas programaciones curriculares pues algo como tan nuestro que es el flamenco pues es hora de que los más pequeños lo conozcan. Estos libros creo que os van a apasionar, creo que es un trabajo bastante amplio y bastante magnífico lo que se ha hecho, además llega a todos los niveles educativos desde infantil, primaria y secundaria y creo que va a ser una herramienta bastante útil para vuestras programaciones y sé que estas herramientas que hoy la Concejalía de Cultura tiene a bien poder darlos a los centros educativos, repartirlos entre los centros educativos creo que va a ser muy provechoso por todos vosotros. Antonio Manuel Rodríguez, nuevo director de la Cátedra Blas Infante, ha hablado sobre lo infravalorado y desconocido que llega a estar el flamenco y la gran iniciativa que supone este nuevo material y guías didácticas tanto para que se forme el profesorado y lo pueda transmitir al alumnado. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día mundial del flamenco, cuando unes la palabra flamenco a mundial en realidad estás recordando a esa frase juanramoniana tan hermosa de raíces y alas pero que las raíces arraiguen y que las alas vuelen, eso es el flamenco y también es la identidad andaluza, es una identidad universal pero enraizada y el reconocimiento como patrimonio inmaterial fue sin más la confirmación de lo que ya sabíamos que era porque los elementos fundacionales de los flamencos que además se condensan en dos palabras tan pequeñitas como hay y ole son entendidas de forma universal y se canta de memoria porque el pueblo que lo ha parido que es el pueblo andaluz lo tuvo que hacer por transmisión oral esos cuatro elementos han hecho que el flamenco haya estado casi siempre reducido minimizado estigmatizado como producto de un pueblo menor o incluso como producto de un pueblo analfabeto y eso también ha hecho muchísimo daño para que en el siglo XXI sea tan desconocido todavía en la propia Andalucía a pesar de que pueda llenar teatros de Nueva York o teatros en Tokio esa paradoja es la que intentamos resolver con algo tan simple como la educación pero reconozcamos aprovechando que estamos entre profesores y entre profesoras que es que también nos falta mucha formación a nosotros mismos que es muy difícil que podamos diferenciar a los que hagamos una clase para que los niños distingan una soleada una sigrilla si somos nosotros mismos los que no somos capaces de distinguir una soleada una sigrilla y por eso me da tantísima alegría que tan pronto lo propusiera tanto Juan Fran como Alma como los técnicos de cultura dijeron vamos a hacerlo entonces se pusieron en contacto con la editorial con la editorial Mágina con Juan León también de la editorial Octaedro y hicieron la adquisición de estas unidades didácticas que ahora os entregamos pero para que las pongáis en práctica esto está hecho para que un niño aprenda hoy la diferencia entre una verdial y una farruca pero para que el día de mañana lo pueda seguir transmitiendo a las generaciones futuras y ya sabéis que Víctor Hugo decía que el futuro está en los maestros de escuela vosotros sois el futuro lo tenéis que transmitir a nuestros niños y a nuestras niñas y creo que este material hacía falta así que muy resumidamente pero quiero daros las gracias al Ayuntamiento de Anduja a la Concejalía de Educación a la Concejalía de Cultura y especialmente a vosotras y a vosotros me tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa que os haga falta espero que os sea de utilidad primero a vosotras y a vosotros mismos y que por qué no un día terminemos las clases por compa de bulería como les decimos el flamenco tuvo ayer gran protagonismo en nuestra ciudad y en el ámbito educativo porque vamos a la segunda de las noticias que tienen que ver pues con esto el colegio San Eufrasio celebró ayer la quinta edición de sus ya consolidadas jornadas de flamenco que tras lo duro de la pandemia vuelven para reivindicarse como algo que promete ir más allá del propio centro educativo habrá que darle tiempo al tiempo un buen ejemplo en sintonía con esa noticia anterior con la que abriamos el informativo de cómo la comunidad educativa tiene mucho que decir para llevar la cultura del flamenco para llevar nuestra cultura a las aulas y fomentar el flamenco Mariluz Toledano es la directora del colegio San Eufrasio hace cinco años que un día como hoy realizamos las primeras jornadas de flamenco nos invadía la duda el miedo a las posibles etiquetas pero ese día brillamos y nos dimos cuenta de que nuestro alumnado estaba feliz motivado e ilusionado la familia orgullosa de nosotros y a nosotros a los maestros ese día se nos encendió una chispa nos dimos cuenta de que al igual que nuestra amiga la jirafa que tenemos en el pasillo en la escalera también sabíamos bailar y en contra de lo que pensábamos lo hacíamos súper bien sabíamos brillar lo único que necesitábamos era música distinta hemos cambiado mucho desde ese día nuestro cole luce hoy precioso hemos dejado de ser invisibles y nos hemos convertido en un cole que demuestra cada día que la enseñanza se puede enfocar de otra manera que se puede disfrutar aprendiendo y enseñando que en un cole no solo los profes enseñan sino que todos aprendemos de todo hemos aprendido que lo más importante es tener en paz el corazón que cuando el corazón está bien cuando se siente querido y respetado un niño aprende solo hoy hemos unido en esta jornada el flamenco y una galería de lienzo y es porque nos hemos dado cuenta a lo largo de estos últimos años de que la pintura y la música no solo saca lo mejor de nosotros mismos sino que nos hace a todos iguales se había anunciado la presencia de los delegados de cultura y de educación finalmente sí que acudió Jesús Estrella delegado de cultura que se encargó de recordar que esta iniciativa en la que venía a la que venía a participar en el colegio San Eufrasio tenía que ver con una decisión de la Junta de Andalucía de hacer llevar una oca flamenca a dos centros educativos de la provincia y uno de ellos aquí en Andujar porque toda la provincia de Jaén hemos elegido a dos colegios el colegio Santo Tomás de Jaén y el colegio San Eufrasio de Andujar ¿para qué? para dar a conocer la celebración del día del flamenco y para ello como bien ha dicho vuestra directora hemos ideado un juego que es la oca flamenca que a partir de mañana podéis jugar para que conozcáis mejor lo que es el cante tocar la guitarra un poco de la historia de lo que es el flamenco nosotros queremos desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que un día como hoy lo tengamos presente y sobre todo con los más pequeños ¿por qué? porque vosotros sois el público de mañana una jornada intensa para el flamenco ayer y para la concejala de educación Alma Cámara que también estuvo presente en el colegio San Eufrasio para vivir estas quintas jornadas de flamenco junto a Mariluz Toledano la directora y junto al delegado de Cultura Jesús Estrella también estuvieron Trinidad Martínez la inspectora y por otro lado el asesor del centro de profesorado Linares Andújar Juan Carlos Rodríguez y se contó con dos actuaciones Raíces Flamencas de Villanueva de la Reina había que poner el toque de flamenco a esta quinta jornada y también la actuación de Fina de Los Ángeles amiga de esta casa de Radio Andújar y por cierto que Alma Cámara volvió a insistir en la importancia del flamenco y a destacar el papel del colegio San Eufrasio en una iniciativa como esta de fomentar el flamenco desde las aulas que les llevó hace ya cinco años a idear estas jornadas que por cierto han sido premiadas y Alma Cámara lo recordó cinco años cinco jornadas cómo habéis crecido cómo habéis crecido empezaste a ir soñando como ha dicho Mariluz soñando un proyecto cargado de ilusión y de numerosos retos porque cuando empezó esto mira que lo veíamos cuesta arriba todo y mirad lo que habéis sido capaces de hacer con pandemia sin pandemia pero aquí está cumpliendo cinco años qué orgullo qué orgullo para nuestro municipio orgullo de ver cómo un centro se crece ante las dificultades y que su vocación y las ganas de crecer pues han hecho que hoy podamos disfrutar de estas jornadas que se han convertido en un referente provincial autonómico y nacional que estuvisteis nominados a ese premio del Ministerio de Educación como ya sabéis todos el flamenco es una de las manifestaciones culturales más arraigadas en nuestra tierra un arte lleno de emoción de pasión de sentimiento y que además hoy hace hoy hace once años fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad pero bueno esto fue algo que ya sabíamos que era un patrimonio muy nuestro no se puede entender nuestra tierra ni nuestra cultura sin el flamenco y de la cultura del flamenco cambiamos de asunto a la cultura del teatro poco a poco nuestra ciudad trata de dar cobertura cultural lo más normalizada posible a este otoño invierno y todo tras la sequía de eventos que hemos sufrido por la pandemia el teatro también va a tener hueco en la programación de este mes con la representación próxima de Ay Carmela Juan Francisco Cazalilla concejal de cultura ha presentado una nueva actividad organizada desde el área de cultura del ayuntamiento de Andújar se trata de la obra teatral Ay Carmela que tendrá lugar el viernes 26 de noviembre a las ocho y media de la tarde en el teatro principal de Andújar escrita en 1986 por José Sanchi Sinisterra y que además se hizo también una película un año más tarde en el año 87 bajo la dirección de José Luis Gómez la sinopsis de esta obra de teatro es aunque muchos de vosotros ya la habrán visto en televisión Carmela Paulino y Gustavete que son trovadores que actúan para amenizar parte de la guerra civil en el bando republicano y que bueno por diferentes peripecias terminan en el bando nacional y tienen un choque un enfrentamiento ideológico con los soldados que van a asistir a su obra de teatro y bueno pues no voy a desgranar cómo finaliza pero bueno ya se podrán ustedes imaginar la finalización de ese choque ideológico decir que bueno que esta actividad viene coorganizada también con la red de teatro de Andalucía es un programa de actividades teatrales organizado por la Junta de Andalucía y que vamos a llevar a cabo esa celebración la celebración de esta actividad el viernes 26 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el teatro municipal ya lo manifestamos en la última actividad en la actividad del galardón donde hemos hecho un cambio del procedimiento en el que se pueden adquirir las entradas porque éramos conscientes del problema que suponía para determinados segmentos de población el adquirir las entradas online además de que la plataforma que utilizábamos no era lo suficientemente efectiva o ágil para la venta de entradas por lo tanto hemos hecho una dualidad en la que se puede adquirir esas entradas que hay en soporte físico a través de Viajes Carrefour la tienda que está situada en calle Los Hornos número 3 y también a través de la plataforma de venta de entradas online mixentradas.com donde se puede ir seleccionando los diferentes asientos que quedan vacíos y que hay disponibilidad el acceso al precio de esta actuación son 5 euros un precio prácticamente simbólico donde la mayor parte del coste se asume en este caso por la Junta de Andalucía y también por el Ayuntamiento de Andujo por lo tanto creemos que es una obra muy popular de fácil entendimiento y además en tono jocoso y divertido para que la gente la disfrute y que además tiene un precio bastante popular para que todo aquel que quiera disfrutar del teatro pueda acceder sin mayor problema De la cultura del flamenco a la cultura del teatro al otoño cultural cofrade que estamos viviendo en Andújar Santa Marina acoge a las 8 y media de esta tarde y con esta noticia finalizamos otra actividad más del otoño cofrade en esta ocasión lo organiza la hermandad del buen remedio y es la conferencia María la Virgen a cargo del hermano mayor de la Macarena de Sevilla José Antonio Fernández Cabrero un acto que va a presentar el vicario de la diócesis Francisco Juan Martínez Rojas pues lo dicho con esta noticia terminamos deseándoles lo mejor hasta luego Radio Andújar profesionales al servicio de la información de la televisión 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 ¡Gracias!